Hola bombones, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Mayara. ¿Qué tal estáis preciosos y preciosas mías? Yo estoy bien, porque por ahora aquí sigue haciendo calorcico, ¿sabes? Entonces yo estoy en mi hábitat natural. By the way, tengo el pelo mojado, así que si me lo veis un poco rancio, es que está en proceso de secarse y bueno, que sí, que yo también tengo frizz. Bueno, en fin, como estáis viendo en el título, hoy os traigo un querido haul. Y esta vez el haul es en colaboración con la marca de YesStyle, ya sabéis que me encanta, la amo porque es ropa de Corea, amigas. O sea, es que no puede haber nada malo. Así que eso, ya os voy diciendo que las prendas son un poco más de calorcillo, hay algunas que no tanto, pero claro, es que lo pedí hace tiempito y pues aquí el verano se está acabando, pero yo igualmente os traigo hauls de verano. Bueno, verano, entre tiempo. Y bueno, ya sabéis que obviamente hay código de descuento que es YSMagigi10 y eso, que tenéis todos los links de las prendas que os voy a enseñar y el código de descuento en la cajita de información. Y por cierto, hubo una chica que me dijo por los comentarios que a ver si en los hauls podría poner el precio y todo eso cuando os lo enseño. Entonces, en este vídeo no lo voy a hacer, pero quiero que me dejéis en comentarios si preferís que cuando os esté enseñando la prenda os ponga en plan por al lado cuánto ha valido y la talla que es precisamente. Sabéis que yo la talla siempre uso la misma que la más pequeña, pero vaya, que si lo queréis así me lo dejáis en los comments y así ya en los próximos hauls que haga, pues lo pondré. Y bueno, pues eso, sin nada más que añadir enrollamientos y ETCs de Mayara, comenzamos. Una de las prendas es esta de aquí, que es la que llevo puesta, que la verdad es que me encanta, me chifla, me parece muy bonita. Y nada, como veis es... Espera, os voy a bajar un poco. Es una camiseta crop top, como veis. Aquí tengo el ombligo, pues me llega boobies, pues eso. Y nada, es de estas que ahora se han puesto de moda o bueno, se están usando mucho, que son así sin manga, cerraditas y la verdad es que me encanta. Me parece súper bonita, es de un color así verde kaki y el tejido la verdad es que es bastante gordito, o sea, es bastante bueno y, o sea, me encanta como queda. Y aparte os digo, prácticamente de todas las prendas así básicas tenéis 8000 colores. De esta camiseta tenéis un montón de colores, así que os la recomiendo. Vale, ahora vamos a pasar a otra camiseta que yo creo que si la veis os va a sonar un montón. Miradla. No suena que hay una camiseta literalmente igual en Verska, pero en rosa o incluso igual también está en amarillo, no lo sé. Pero vaya, yo tenía en mi lista de cosas de Verska, porque sí, yo es que empiezo a dar a like y se queda ahí todo guardado. Tenía esta camiseta en rosa y la vi en la web de YesStyle y dije, pero esta no es la misma que hay en Verska, literalmente. Así que me gustó y me la cogí, obviamente. Por cierto, ya os digo, esta... Bueno, ya sabéis que yo siempre cojo las tallas más pequeñas, o sea, que esta no sé si era talla única o no, pero vaya, la S. Esta, la S también, las tallas más pequeñas. Y bueno, la camiseta es tal que así, es un color amarillo pollo, literalmente. O sea, me encanta, es muy bonita, tiene aquí los botoncitos, los detalles de las florecitas, como veis el escote S en V. Y nada, por detrás es así y las manguitas tienen aquí recogido. Me parece súper mona, me encanta. Y es también estilo cortita, así que es muy fresquita y todo, todo. Es que encima el tejido es como de esto, que es de calidad, pero fresquito. Vale, luego pasamos a otra camiseta, pero esta es de manga larga y la verdad es que me chifla. Es rojo pasión de lunares. Como veis es esta camiseta de aquí, o blusa más bien, y me encanta porque es de estilo cortita. Y aquí abajo, como veis, tiene fruncido y aquí tiene unos agujeros, el cual te viene una cinta, que obviamente ya lo veréis mejor puesto. Pero esta cinta la tienes que meter por los agujeritos y esto te lo puedes apretar y o sea, me parece súper bonito. La tela es súper fresquita y las mangas me chiflan, mirad qué bonitas. Y aquí tiene la empuñadura agarrada y nada, o sea, es que me parece súper bonita. Yo creo que este estilo de blusas, me encanta llevarlos con unos jeans altitos. Es que queda divino. Vale, ahora voy a pasar a conjuntos enteros, por decirlo así. Y lo primero, os voy a enseñar un vestidito que a mí me parece una cucada. O sea, me parece súper mono, aunque mi madre me ha dicho que le parecía un camisón para dormir. Pero oye, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me ha encantado. Es este vestidito de aquí. Es que es súper simple. Encima el tejido es súper fresco y suave. Y es que tú esto te lo pones así y ya está. O sea, es que es tan easy peasy de la vida. Bueno, es este vestido de aquí que como veis el estampado es blanquito y tiene florecitas rosas que me parece súper cute. Luego el escote, como veis, es en pico. Y por detrás es así. O sea, es que es un vestido súper mega simple. Súper mega simple, pero me gusta mucho el escote, me parece muy bonito y el estampado. Y oye, esto, aparte de ponértelo en verano, que siempre digo yo, los vestidos te los puedes poner también en invierno. Porque tú esto te lo puedes poner con una camiseta por debajo o incluso con un jersey de estos de cuello pegaditos por debajo. Te pones unas botas altas y oye, ya tienes un outfit de otoño-invierno, ¿sabes? Así que yo los vestidos para mí son multiusos. Y este es uno de ellos porque de verdad me encanta. Eso sí, es un pelín corto. Pero bueno, te puedo poner un short. Vale, ahora pasamos a un conjunto que estoy enamorada porque me parece precioso. No vais a entender mucho, pero puesto sí. Es este conjunto de aquí. Lo veis y decís que parece una blazer de cuadros, pero en realidad es un conjunto entero. Es de cuadros, luego aquí en la cintura tiene para agarrar con esta cinta y es un short abajo. O sea que es un mono corto. Muy bien, Mayara. Pues eso, un mono corto. Y o sea, me parece súper bonito, súper elegante, la verdad. Como veis, el estampado es de cuadritos y el color es beige. Y luego tiene estas cositas en negro. No sé, me encanta, me parece súper bonito. Luego, como veis, las mangas son súper anchitas. Y nada, como veis aquí en la cintura trae esto, que es para agarrártelo y acomodártelo mejor al estilo de tu cintura. Así que me parece súper guay. Y luego por delante es como una camisa más bien, porque como veis aquí tiene unos botones que tú esto lo abotonas. Y luego esto se te queda como medio abiertito, como si fuese una blazer en plan, no sé. Lo veréis mejor puesto para allá, pero a mí me encanta, me parece súper bonito. Y esto con unas botas altas. Vale, ahora vamos a pasar a un mono, pero este ya es un mono un poco más sport. Mirad, con este me ha pasado una cosa. Que es que cuando me llegó a casa y lo vi, dije, ¿yo he pedido esto? Pues resulta que sí, lo había pedido. Pero yo creo que lo vi en la web y pues me gustó. Que ahora viéndolo me gusta, ¿eh? Pero no sé en qué ocasión usarlo, la verdad. Bueno, como ya os he dicho, es un peto, pero es un peto deportivo. Mirad, aparte que lo estoy viendo enorme, yo creo que me va a quedar grande. Luego cuando me lo pruebe lo confirmaré. Pero vaya, es un peto. Tiene aquí su bolsillico y luego pues es un pantaloncito y tiene aquí sus tiras. Después por detrás, pues lo mismo. Aquí, así abierto. O sea, un peto normal y corriente. Que esto obviamente te lo tienes que poner con una camiseta por debajo. O sea, está guay, pero no sé en qué ocasión ponérmelo. Ponérmelo, sinceramente. Solo se me ocurre la ocasión de, no sé, dar un paseo o sacar al perro. Pero, pero está guay. Y ya os digo, me pedí la talla más pequeña, ¿eh? Y bueno, el último conjunto me chifla. O sea, me encanta la combinación. El conjunto se basa en una faldita. Y la parte de arriba es una sudadera. Una sudadera oversize que te cagas. Porque, o sea, mirad esto. Es súper grande. Es cortita, pero es que es súper grande. Pero bueno, es que lo vi en la web como que lo vendían por separado. Pero lo podías comprar junto o algo así. Y la verdad es que me gustó bastante la combinación. Porque yo no sé si os pasa. Pero yo soy muy friolera de arriba. Y en las piernas casi nunca pasó frío. Entonces es como que yo tranquilamente puedo llevar las piernas descubiertas. Pero arriba tengo que tener manga larga. Así soy yo. Así es Mayara de rara. Pero bueno, vamos al conjunto. La falda me parece súper mona. O sea, me encanta. Mirad qué cuqui. Como veis, el color es moradito y tiene... Y el estampado es como de florecillas moradas y amarillas y hojas verdes. Luego, en la cintura, como veis, tiene un elástico que la verdad es que aprieta bastante. O sea, que es súper bien para mí. Y luego abajo tiene los volantes. Está guay porque esta falda, como veis, tiene doble capa. O sea, tiene la capa de abajo y luego esta por arriba. Así que me chifla. Y luego la sudadera, obviamente, como veis, es del mismo tono de morado que esta florecilla de aquí. Y bueno, pues la sudadera es una sudadera normal, tejido de sudadera. Pero eso, es un poco oversize. Creo que es así. La verdad es que no me disgusta. O sea, me gusta bastante. Y pues nada, las mangas son tal que así. Me gusta mucho porque aparte de que puedes usarlo junto, también puedes usarlo separado, obviamente. Así que, I love it. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a partes de abajo, ¿vale? No sé qué me ha dado, pero me he cogido bastantes partes de abajo. O sea, en plan pantalones faldas, ¿vale? La primera faldita que os voy a enseñar es una falda blanca básica. No tengo faldas blancas. En plan estilo tejano, es que no tengo. Entonces he aprovechado y he dicho, oye, aquí hay blanca. Encima es súper bonita porque me encanta. Y eso, pues la cogí. Es esta faldita de aquí. Es que es una falda normal y corriente, estilo jean, pero blanca. Pero lo que me gusta es que, como veis, la cintura es más estrechita y luego la falda va en forma de campana. Que la verdad es que me gusta bastante esa forma. Luego, como veis aquí arriba, está todo despeluchado, que me encanta cómo queda. O sea, me encanta. Y pues nada, poco más. Dos bolsillos y dos bolsillos atrás. Y abajo despeluchado también. Y, como veis ahí, me pedí la talla S, la más pequeña. Y espero que no se transparente, que no creo, la verdad. Me ha gustado un montón esta falda. Después pasamos a otra faldita que vi y la verdad es que me encantó. Y es esta faldita de aquí, que también es de floriponcias, que es muy mona. Me encanta. Es de estas típicas faldas que son como de tubo más o menos arriba y luego abajo, como veis, tiene los floriponcios así. Los volantes, perdón, que nunca me sale la palabra. Entonces le da un estilo más guay a la faldita. Y bueno, como veis, el estampado son de florecillas, azules, amarillas y hojas verdes. Pero en sí la falda es de color verde pastel. Y la verdad es que me chifla. Luego por detrás tiene aquí una cremallera. Así que es súper, súper aprox. Y ahora de pasar a estilo cute, a estilo mono, pasamos a estilo confi. Y ya sabéis que yo no tengo un estilo prediseñado de cómo me he visto. O sea, yo lo que me salga de la pepa, amiga mía, tal cual. Entonces me encanta este tipo de pantalones, el cual os voy a enseñar ahora. Y es este pantalón de aquí. Típico pantalón corto, la típica bermuda de chándal. O sea, como deportivo, para que me entendáis. Pues normal y corriente. O sea, tiene aquí elástico. Tiene aquí una lunita que la verdad es que le da un detalle súper mono. Que es muy simple, pero me gusta. Y el color es un color beige, como beige, muy clarito, ¿vale? Y nada, o sea, el pantalón es tal cual, literalmente, normal y corriente, oye. Y después me pedí otro, que este sí que me encanta. O sea, me encanta. Es también típica bermuda, pero es que me parece diferente. O sea, no sé si lo veis, pero esto es como más estrechito. Las piernas van como hacia los lados. Y es que me encanta, porque aparte no es tan larga como una bermuda. Esto es más estilo short, porque encima es de tiro alto. Es en un color gris. Tiene aquí una etiquetita que me parece que queda muy guay. Los cordones, elástico y ya está. Es que no hay más, pero eso. Que si lo comparáis, veis perfectamente la bermuda esta. Llega hasta las rodillas, más o menos. Y esta, pues es más corta. Sinceramente, pienso pedirme más colores, porque la verdad es que es súper cómoda y sienta súper bien. Y ya por último, me he ido a pantalón largo. Últimamente me está dando mucho por los pantalones anchitos, por los pantalones campana, por ese estilo de pantalones. No sé por qué. Pantalones a los años 90, que ahora es como se llaman. Pues me he cogido uno, porque ya tengo uno de la misma marca, de YesStyle. Que es uno clarito. Y he decidido cogerme uno oscurito, cosa que no tenía. Me he cogido este jean de aquí. Como veis, es un jean de color oscuro. Normal y corriente, dos bolsillos. Bolsillicos aquí. Y como podéis observar, yo creo que se ve bastante que es de tiro muy alto. Muy bien, como me gusta a mí. La pata es literal pata de elefante. No, tampoco tanto. Es como ancha, ¿vale? Es en plan de estos pantalones que van anchos enteros. Yo creo que me va a quedar un pelín grande, sinceramente. Pero no hay cosa que no se arregle con un cinturón. Así que me ha encantado. Ahí va. A ver, a ver, parón. Me iba a despedir ya el vídeo y tengo tres cosas más que enseñaros que se me han pasado. Bueno, que me pedí también una sudadera, que la verdad es que me encanta. Y es esta sudadera de aquí, que, o sea, me gusta un montón. Lo que no me gusta tanto es el tejido, porque el tejido no es de sudadera normal. El tejido es como gordo de neopreno. Es una cosa rara que di que esto en invierno de fucking madre. Pero es un tejido poco común que yo haya visto. Pero bueno, la sudadera en sí me encanta. O sea, es una sudadera normal. Es en color beige. Y lo guay es que pone aquí en letras rojas. Thirutiners Twelfers. No sé qué significa, pero queda guay. Y ya está. Con capucha y esta sudadera. Creo que me la pedí en talla M. Porque las sudaderas me gustan que sean más estilo oversize. Y vaya, esto para ser talla M, sinceramente, me queda bien. O sea, no me queda ancha. Así que la próxima vez voy a pedir una XL. Y ahora sí, para terminar, me he pedido dos complementos. O sea, dos bolsos. Ya sabéis que me chiflan los bolsos de esta página. O sea, me encanta. Tengo ya dos bolsos que os enseñé en un haul anterior. Es que me ha dado por los bolsos que son cortitos. En plan, por llevar por aquí así. Y ya tengo uno negro y uno de color beige. Y pues me he pedido otros. Uno marrón y otro blanquito. O sea, me encantan. De verdad. Vamos a empezar por el blanquito. Y el blanquito es tal que así. Es de estos bolsitos que son chiquitos. Pero ya te digo que aquí te cabe hasta un pie. O sea, parece chiquito. Pero es que a mí me sobra espacio. Y bueno, son de estos típicos bolsos que te los pones aquí. Y están debajo del brazo. Y la verdad es que me chiflan. Me ha dado últimamente por ellos. Y en esta página me parecen súper bonitos. Así que me he vuelto a coger. Y pues nada. Como veis, obviamente no es de cuero real. Son falsos. Y como veis, el estampado o tejido es de cocodrilo. Y me parece súper guay. Y da un toque más chuli. El negro que me pedí anterior también me lo cogí en estampado de cocodrilo. Y pues nada. Interiormente es negro normal y corriente. Y luego el marroncito. Es un marrón liso. Como veis, no tiene nada. Pero lo bueno es que este de aquí la tira. Como veis aquí es como un cinturón. Y la podéis regular. Por si queréis el bolsito más arriba o más abajo. Que por cierto, me lo voy a subir porque a mí me gusta llevarlo en el somaco. Luego por dentro es tal que así. Negro básico. Y tiene aquí un bolsillito. ¿Qué es esto? Vale, sí. Son las típicas bolitas que vienen en algunos laus. Pero claro, es que te lo ponen así. Y piensas que son chuches. Bueno, eso. Que es negro básico. Y luego tienes aquí un bolsillito para poner otras cosas. Y pues nada más. Estoy living enamorada con estos bolsos de verdad. O sea, es que me ha dado por ellos y me chiflan. Vale, ahora sí podemos terminar el vídeo. Que yo ya me iba. Así que nada, bombones. Espero que os haya gustado mucho la ropita que os he enseñado. Y bueno, los bolsos. Ya sabéis que yo de esta tienda es que vivo enamorada de las cosas que tiene. Ya sabéis. Tenéis código de descuento. Descripción. Al igual que todos los links por si os interesa algo. O mirar algo. Así que nada, nos vemos este domingo. Chao.